Este es un roble americano, Cuercus rubra, de dos años. Es un momento en el que las podas se reducen a la formación del árbol. Hay que tratar de eliminar podas, ramas que están en cierta dominancia respecto al rote terminal. Por ejemplo, aquí podemos cortar esta. El rote terminal está en principio salió y va bien dirigido, recto y vertical. Podemos cortarle esta rama de aquí, que tiene más desarrollo incluso de él. Y podemos cortar alguna punta por aquí. Así queda claramente definida el brote de lápiz.